Vamos a comenzar con la instalación de todas las herramientas necesarias para el curso pero por el lado de Angular, por el lado del cliente, el frontend Después vamos a ver la instalación del backend, todas las herramientas por el lado de Spring Lo primero que tenemos que instalar es Node, ya que incluye un componente llamado npm Node Package Manager, muy parecido a lo que es Maven en Java para administrar y descargar dependencias Acá es lo mismo pero llevado al mundo javascript, Node Package Manager o npm nos permite descargar por ejemplo cualquier herramienta o framework javascript Para Angular CLI, para crear proyectos en Angular, en fin, yo recomiendo que sea la versión más estable recomendada para la mayoría de los usuarios, la versión LTS, que significa soporte a largo plazo Mientras que la versión current incluye las últimas características Pero para trabajar con Angular no se requieren las últimas características Además que podríamos tener algún problema de compatibilidad de soporte Entonces por eso es mejor siempre la última versión que aparezca, LTS Recomendada para la mayoría de los usuarios Vamos a descargar esta última versión, las 10 Van a tener disponible una versión más actualizada Esto va cambiando continuamente para trabajar con Angular Es suficiente con la versión de Node 8 o superior, 8 o 10 Ahora la 10 está perfecta, entonces simplemente hacen un clic y la descarga Ahí comienza a descargar, una vez que finaliza doble clic Es bastante simple, siguiente, 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 es un wizard y se instala de forma automática Comencemos, acá aparece la ventana de instalación Hacemos clic en siguiente, aceptamos licencia, siguiente, 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 instalamos todo y siguiente Para finalizar, instalamos Cuando finaliza, hacemos clic en finish, estamos listos Ahora vamos a ir a la consola del terminal Tenemos que revisar la versión de Node y la versión del Node Package Manager Que nos permite gestionar y descargar nuestras dependencias o paquetes JevaScript Con Node menos b corta, probamos la versión Y tenemos instalada la 10.13 Ahora vamos a revisar la versión de npm npm menos b de versión Y tenemos la 6.4.1 Perfecto Continuamos instalando TypeScript A pesar de que cuando creamos un proyecto con Angular, con Angular CLI Se incluye TypeScript Va a agregar e instalar TypeScript de forma automática Por lo tanto, en teoría, no sería necesario tener que instalar TypeScript en nuestra máquina De forma global Pero se recomienda, ya que nos ayuda a detectar todos los errores en tiempo de escritura Cuando estemos escribiendo el código en el editor Nos va marcando y nos va indicando los errores de sintaxis Entonces por eso es importante instalar de forma global Independiente que después se incluya en el proyecto de Angular Pero bien, ¿qué es TypeScript? Es fundamental porque es el lenguaje con el cual se programa, se escribe el código en Angular Hablemos de Angular desde la versión 2 en adelante La 4, la 5, la 6 y la última, la 7 Y posteriormente van a seguir saliendo versiones, la 8, la 9, en fin Cambian cada cierto tiempo, cada 6 meses Independiente del número a la versión, Angular es uno solo Es el mismo framework Cuando cambia de una versión a otra Es para dar mejoras, solucionar bugs, optimizar el código interno del framework El core, agregar nuevas funcionalidades Pero en ningún caso vamos a tener problemas con nuestro código Nuestro código sigue intacto Todas nuestras clases TypeScript que tengamos en el proyecto Nuestros component de Angular, los pipe, los service Todo ese código de desarrollo va a seguir funcionando independiente a la versión de Angular Si es la 4, la 5, la 6 o la 7 Ahora bien, cambiando el tema sobre el lenguaje TypeScript Bueno, está basado en JavaScript Es un super conjunto de todas las evoluciones que ha tenido JavaScript Por ejemplo, el Xmascript 5 Que básicamente es el JavaScript que conocemos todos Y que se ejecuta en todos los navegadores Es el JavaScript estándar Pero también tenemos el Xmascript 6 o 2015 Como le queramos llamar TypeScript agrupa Es un super conjunto que incluye las diferentes variantes del JavaScript Es una evolución Mucho más orientado a objetos Mucho más robusto Es una capa por sobre los lenguajes JavaScript Como característica es fuertemente tipado Es un tipado estático Visibilidad en los atributos de la clase Por ejemplo, public, protected, private Podemos trabajar con clases, con herencias, con interfaces, clases abstractas En fin, incluye todas las características importantes de la programación orientado a objetos Es desarrollado por Microsoft Por lo tanto, trae muchas cosas del lenguaje C Sharp propio de Microsoft Todo el modelo orientado a objetos es muy similar Toman el lenguaje JavaScript, el Xmascript 6 Hacen un super conjunto, pero mejorado Lo hacen más robusto Y con una programación orientada a objetos mucho más poderosa Bien, vamos a la instalación Para instalar, nos vamos a Download Y acá tenemos el comando para instalar este paquete Si se fijan, es un NPM Un Node Package Manager Por eso es importante también Node Para instalar estos paquetes Y como nota importante, acá incluye un "-g Significa global Lo vamos a instalar de forma global en nuestro equipo Por lo tanto, tenemos que tener permiso de administrador Si estamos trabajando en Windows Simplemente vamos a abrir nuestro terminal El PowerShell o el Command Prompt Con permiso de administrador Con clic derecho Hay diferentes formas Por ejemplo, hacemos un clic derecho Sobre el icono Start de Windows Y seleccionamos Windows PowerShell Administrador Es importante que sea administrador Y hacemos un clic Eso sería una forma Otra forma es ir a buscar en la lupa Escribimos CMD Y en símbolo sistema Hacemos un clic derecho Y ejecutar como administrador Entonces vamos a copiar este comando Vamos a ir a la consola Como administrador Si se fijan acá Lo tenemos como administrador Acá arriba Y vamos a pegar Si somos usuarios de Linux O Macintosh O SX Tenemos que agregar sudo Por ejemplo sudo npm install menos g Tyscript Sudo es para instalar Con permiso de administrador En Linux Y en OSX Una vez que apretan Enter Va a pedir el password Y se instala Bien Pero como estamos en Windows Vamos a quitar el sudo Y se instala simplemente En la consola como administrador Enter Una vez que finaliza Instala Tyscript Y acá aparece la versión Probablemente Van a tener una versión Más actualizada Pero con esta versión O superior Está perfecto Vamos a probar la instalación Con TSC De Tyscript Menos Bcorta De versión Y acá también aparece La 3.1.4 El siguiente paso Es instalar Angular CLI La consola El terminal El gestor de Angular Para crear nuestros proyectos Angular Y no solamente el proyecto Sino también Para crear clases Componentes Servicios Pipe En fin Un montón de cosas Relacionadas A nuestro proyecto con Angular Para comenzar Vamos a ir A Get Started Como prerequisito Necesitamos Node.js Y el componente NPM El Package Manager Tal como había explicado Requiere una versión 8 o 10 Ya probamos La versión Y tenemos que instalar Ahora Angular CLI La consola El gestor Entonces también Si se fijan Incluye el "-g Lo tenemos que instalar De forma global En nuestra máquina Con permiso De administrador En Linux O en Macintosh Con sudo Y en Windows Con clic derecho Y ejecutar como administrador Vamos a copiar Pegamos en el terminal Y ejecutamos Esto se puede demorar Un poco más Perfecto Instaló Sin ningún problema Acá aparece un par de warning Pero en Windows No es ningún problema Ya que es una dependencia Opcional Que solamente tiene soporte En la plataforma Macintosh En Windows Esta dependencia No la tenemos Entonces por eso Es el warning Solamente disponible En Macintosh Se instaló correctamente Tenemos la versión 7 La última versión Y vamos a probar La instalación Con ng-version De Angular CLI 7.0.3 Node 10.13 Y acá están Todos los componentes De desarrollo Específicos Entre ellos Acá tenemos TypeScript También tenemos Reactive Extension De JavaScript Para trabajar Con flujos reactivos Cosas que vamos a ver En el curso Y una vez que ya Tenemos instalado El Angular CLI Nos permite crear Proyectos de Angular Con el comando NGnew El nombre proyecto Cosa que vamos a ver después En las próximas clases En detalle Por ahora solamente Lo voy a mencionar También tenemos Para levantar el servidor Nuestra aplicación Para hacer un deploy Y un montón de comandos Por ejemplo Si nos vamos A CLI commands Lo más importante Por ejemplo Para agregar O instalar Un package Un paquete Para generar una clase Un componente de Angular Una clase service Un pipe Cualquier estructura Cualquier clase De nuestro proyecto Con Angular Help Que la ayuda New Para crear un nuevo proyecto Serve Para levantar nuestra aplicación Update Para actualizar Nuestra versión de Angular Del proyecto NG version Para ver la versión En fin NG build Para construir Para generar nuestro proyecto Compilar nuestro proyecto Recordemos que Angular Utiliza el lenguaje TypeScript Para desarrollar Para escribir Nuestro código Pero no es interpretado En los navegadores Por lo tanto Tenemos que transpilar El TypeScript En código JavaScript Nativo Estándar Que lo entiendan Y que lo puedan Interpretar Los navegadores Para eso Utilizamos herramientas Que ya se incluye Dentro de Angular Como Babel Es un transpilador Que básicamente Compila Transforma Convierte Nuestro TypeScript En JavaScript La siguiente herramienta Que es opcional Pero muy recomendada Es que instalen El navegador Chrome Ya que trae Una poderosa herramienta De desarrollo Que nos permite ver Los errores Que vaya a ocurrir Por el lado de Angular Por ejemplo Si habilitamos La consola Nos vamos al menú More Tools Seleccionamos Developer Tools Acá tenemos Varias herramientas Entre ellas La consola Que es muy importante Para visualizar Todos los errores Que puedan ocurrir Y también para El log Inspeccionar elementos HTML Y un montón De cosas más Por ejemplo Si nos vamos A Application Acá tenemos El local storage El session storage Y varias herramientas Para trabajar Con nuestros datos Con el caché En fin Y para finalizar Tenemos el editor Vamos a utilizar Atom En el curso Es uno de los más robustos Y utilizados Para trabajar Con Angular Y no solamente Con Angular Sino con cualquier Framework Del lado cliente Del lado Javascript Además que incluye Un montón De plugins Que podemos descargar Para trabajar Con Bootstrap Para trabajar Con Angular En fin Un montón de cosas Muy poderoso Este editor Y también tenemos Otro editor Que es excelente Que muy bueno Que está a la par Con Atom Que es Visual Code Que es de Microsoft También es otra Excelente alternativa Pero en el curso Vamos a ver Y vamos a trabajar Con Atom Pero si ya conocen Visual Code Y están acostumbrados A trabajar con él Lo pueden utilizar Sin ningún problema Bien Y la instalación Sería muy simple Lo descargan Y automáticamente Con doble clic Se instala solo No hay que hacer nada Acá lo tenemos Pero por ahora Hemos llegado a su fin Nada más Y la próxima clase Continuamos Revisando un poco más En detalle El Atom Instalando Algunos Packages Algunos Plugins Necesarios para el curso Como por ejemplo Para Angular Para trabajar con Bootstrap En fin Nada más Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver